Saludamos a esta hora a Vanessa Bustamante, ella es angéóloga y también maestra de Reiki, bienvenida a mi parque tu casa, ¿cómo te encuentras? Gracias Manuela por la invitación, feliz, un lugar hermosísimo con la conexión con la naturaleza, rico esa experiencia, muchas gracias. Qué rico poder compartir contigo este espacio y vamos a hablar sobre la ley de la atracción, cómo la podemos activar para aquellas personas que están emprendiendo o que apenas están pues empezando con ese proyecto de vida de poder salir adelante o simplemente activarla porque yo también la quiero activar, yo siempre quiero tener la ley de atracción a mi favor, entonces de eso vamos a aprender en este momento con ella, con Vanessa, pero estuviste pendiente de la paella, sí, paso a paso, súper, deliciosa, deliciosa, rica, bueno muy bien, nos vamos a ir nuevamente con el chef porque es importante que nos cuente en qué paso vamos y además porque llega el momento donde hay que dejar como respirar los ingredientes para que se va, empiece en el momento de la cocción, entonces nos vamos con el chef a ver en qué paso vamos de esta paella que estamos haciendo en vivo y en directo. Bueno, vamos a ponerle vino blanco a esta preparación para desglasear todos esos sabores que tenemos ahí pegaditos y vamos a agregarle el tomate, tomate licuado totalmente natural para que nos aporte bastante sabor. Vamos a dejar que esta preparación hierva y vamos a agregar el arroz. Vamos a levantar todo este sabor que tenemos por acá, este sabor se nos va a ir directo al arroz. Bueno, como les dije, el arroz tiene que ser el arroz bomba o el arroz cebolla, vamos a ponerlo bien esparcidito por acá. Vamos a revolver también esta preparación y les voy a poner el fondo que les comenté que traía de hecho a base de pollo y de mariscos. Poner este fondo que es con el que vamos a cocinar el arroz. Acá organizamos la paella, que todo el arroz quede bien esparcido y listo, contamos 20 minuticos. Perfecto, entonces mientras que vamos esperando que se vaya ahí cocinando este arroz, recuerden 20 minutos, pero antes de ir contigo tenemos llamada. Teresita, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, belleza, muy bien, gracias. ¿Y tú? Feliz de escucharte, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, muy bien, feliz con el programa. ¡Qué rico! Un abrazo. Yo también te abrazo. A Juanpa, qué belleza, que lo amo. Fue el compañero de mi sobrino desde la infancia, entonces lo amo, lo amo, lo amo. ¿Y cómo se llama su hijo? Para que podamos decirle a Juanpa y él pueda saber quién es. Mi sobrino, él estuvo hace poquito con ustedes, Manuel Arias. Manuel Arias, muy bien, saludos para ese hijo. ¿Qué más nos quieres contar? ¿Quieres preguntar algo a nuestra invitada? ¿Quieres saber algo más? Cuéntamelo todo. Bueno, ¿qué te digo? Quiero saber mucho sobre el tema que van a tratar en Los Ángeles. Me encanta, entonces pues me interesa mucho. Lo que pasa es que me adelanté un poquito en la llamada para poder comunicarme. Pues claro, supremamente válido. Entonces nos vamos con el tema de una vez. ¡Listo! ¡Listo! Así que preparada, pendiente pues de lo que vamos a conversar en este momento. Entonces, ley de atracción, ¿qué significa esto? La ley de atracción es todo lo que nosotros queremos alcanzar, los sueños que queremos tener, ¿sí? Es lo que queremos que a la vida de cada ser humano llegue. El cielo está abierto a todo lo que queremos pedir, ¿sí? Dios tiene un almacén gigante de cosas que está esperando que nosotros le digamos, queremos, quiero ser feliz, quiero ser abundante, quiero ser próspera, quiero una casa, quiero mis estudios. Así que el cielo está abierto a que pidamos. Es cuestión de pedir y saber pedir. Ahí ya voy con el tema. Vanessa, no tengo ni idea cómo pedir, no tengo ni idea cómo conectarme con ese almacén del cielo y decir, vea, me colaboran porfa con esto. ¿Cómo hago para pedir? ¿Cómo puedo decretar? Muy bien. Hay que recordar que las palabras tienen poder. Así como construimos con las palabras positivas, también podemos destruir con palabras negativas. Entonces, primera, un tip para realizar afirmaciones es que sea en primera persona, o sea, yo. El segundo tip es que sea en presente. Y el tercer tip es que sea positivo, que las afirmaciones sean positivas. O sea, yo soy feliz, yo soy abundante, yo soy próspera. Ojo, pero lo estás diciendo en presente. En presente. O sea, ya lo estoy. Sí, exacto. Así estemos tristes, hay que decretar en presente. Yo soy abundante, yo soy feliz, yo soy bella, yo soy honesta, yo soy agradable. Sí, muy bien. Muchas veces, pues, en el día se nos puede pasar que, ay, hoy no hice mi mensaje, no decreté. Entonces, ay, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otras técnicas tenemos para que podamos de alguna forma hacer ese mensaje que queremos con toda la emoción y como es de toda la energía que tenemos para decretar lo que estamos deseando? Bueno, si tenemos como un deseo o un sueño ya como, ya fijo, como decir, una casa, un carro, un viaje, quiero unas vacaciones, ¿cierto? Ok. Entonces, podemos hacer como una actividad donde hacemos como recortes. Entonces, Manu, vas a programar tus vacaciones, ¿cierto? Ah, no, me encanta. ¿Cierto? Jefe, ya voy a pedir vacaciones. Eso debe de las vacaciones a mano porque ya las va a programar y así van a hacer. ¿Cómo se hace esto? Entonces, cuando las activamos con Reiki, ¿sí? Y están en taller conmigo, trazamos un símbolo que se llama Choco Rey. Ese es un símbolo que activa y acelera la energía para poder alcanzar esa meta. Sí, vamos a mostrar el símbolo para que las personas sepan. Este es el símbolo. Ok, aquí lo tenemos, ¿y después de eso? Exacto. Si están en la casa y no tienen un maestro Reiki que haga esto, entonces simplemente conéctese con el deseo y con la energía de adquirir ese sueño. Ok. ¿Sí? Colocamos el nombre. Manuela, ¿cierto? Sí, señora. Manuela. ¿Y la fecha de nacimiento? 13 de enero de 1987. Muy bien. Entonces, ya Manuela conectó su energía y su deseo de adquirir y alcanzar esa meta, ese sueño, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a empezar a buscar esos lugares, ese país, esa ciudad, si es una playa o son museos, dónde quiere ir en sus vacaciones. No, pero listo, me encanta. Entonces, vamos a colocar, es momento para viajar, ¿sí? O sea, buscamos de la revista aquellos mensajes donde podamos empezar como a organizar esas ideas del deseo que estamos anhelando. Así es. Entonces, cogemos revistas, buscamos palabras. Ahora, si no las encontramos, las escribimos, no hay ningún problema. Listo, me gusta eso. Las podemos escribir. Si no, Word, dígito un texto, lo imprimo y lo pego. Perfecto. Lo que les quede más fácil. Es un momento para viajar. Entonces, coloco en esa cartulina, en ese cartón paja o en esa hoja donde yo quiero plasmar mi sueño, ¿sí? Es un momento para viajar, mis vacaciones, vamos a San Andrés. Ay, me vas a mandar para San Andrés. Vamos a San Andrés. Y éxito, para que ese viaje sea un éxito. Pego eso y lo pego. Y sabe, vamos a pegarlo, que esto me gusta, porque vamos a decretarlo. Ustedes se imaginan donde a mí me salga en este momento el viaje para San Andrés. Si no les diga, recuerdan lo que hicimos en la entrevista de ley de atracción. Entonces, acá lo que tenemos es, a ver, me voy a acercar un poquito más, mis chicos, me disculpan, para poder estar aquí cómoda. Entonces, es un momento especial para viajar. Listo. Aquí es uno de los textos que tenemos. Acá está. Muy bien. Vamos a pegar. Y mientras que voy pegando, voy deseando con todos mis pensamientos y con toda mi energía, yo me voy a ir para San Andrés. Es muy importante, Manu, que se conecte la energía en el deseo, ¿sí? Sí. Toda ley de atracción empieza por un deseo. ¿Qué estoy deseando? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero lograr? ¿Puedo pisar el símbolo? No hay problema. Entonces, todo empieza por un deseo y por una afirmación. Perfecto. Aparte del deseo y la afirmación, hay algo que es muy importante, que es la emoción. Que esto que yo estoy haciendo genere en mí ese bienestar y esa emoción para alcanzar esa meta. Porque si yo hago esto y como que no me siento emocionada, como que yo siento que voy a pegar eso, pero no me dan alegría, no me genera nada, ahí estoy fallando en la ley de atracción. Entonces, la emoción y el sentimiento que eso me genera es fundamental para poder alcanzar esas metas. ¿Sí? Manesa, ¿qué tanto puedo pedir? Todo, todo. Al principio les explicaba que el cielo está abierto, esperando que nosotros, los humanos, nos comuniquemos con Dios, con la fuente, con el universo, como lo quieran llamar, para que alcancen esas metas. Sí, perfecto. Si estoy hablando de un emprendimiento, pues en estos momentos estamos hablando de unas vacaciones, de un carro, una casa, algo muy tangible, pero si tengo un emprendimiento en estos momentos, estoy apenas empezando, tengo a veces la cabeza muy enrollada, ¿cómo puedo activar la ley de atracción para mi emprendimiento? Muy bien. Recordemos que todo empieza por un deseo. Entonces, ¿cuál es el deseo ahí? Emprender, ¿cierto? Ese es mi deseo. Tengo que conectarme con las palabras, con las palabras positivas para comenzar a crear, a crear y a creer que esto va a funcionar, ¿sí? Y continuar, así hayan días de prueba un poco difíciles, nunca es fallecer y continuar como con la misma emoción, porque esa emoción es la que me conecta con mi deseo. Entonces, es fundamental el deseo, el deseo a triunfar, el deseo a generar, el deseo a que lleguen clientes, ¿sí? Todos los días visualizar a esos clientes que están llegando a mi emprendimiento. Es decir, yo tengo una empresa de algún producto, ¿cierto? Entonces, yo todos los días voy a visualizar a esas personas que están llegando a mi vida, a mi empresa, a comprar mis productos. Todos los días. Eso es como tarea. Mientras que me voy bañando, voy programando y voy pensando en esas personas que van a llegar a comprar mi producto y que voy a hacer un intercambio de dinero con ellos. Visualizo ese monto de dinero que está llegando a mis manos. Es visualizar y creer que estoy recibiendo esa cantidad de dinero y sentir la emoción. Es fundamental sentir la emoción y la alegría de recibir lo que estoy pidiendo. Bueno, Vanessa, Manuela, 13 de enero de 1987, es un momento especial para viajar. San Andrés, éxito, tus vacaciones están aseguradas. Aquí ya tengo mi hoja, mi cartulina, ya la tengo lista. Y aquí después de eso, ¿qué paso sigue? Tarea. Tarea. Todos los días yo debo de visualizar esas imágenes y conectarme con eso, ¿sí? Conectarme con esas vacaciones, con ese viaje. Lo puedo hacer en la mañana o en la noche antes de acostarme. Lo puedo pegar al lado del computador de trabajo y así. Lo ideal es que esa imagen esté en un lugar donde yo lo visualice constantemente, que yo lo esté viendo y que mi subconsciente lo esté captando, lo esté captando hasta volverlo real. Es muy importante. Cuando nosotros hacemos Reiki, yo dicto el taller del mapa de sueños, uno hace alineación de chakras y limpieza energética para uno armonizar unos chakras que son fundamentales como para esto, ¿cierto? Entonces, activamos Agna, que es el chakra con que visualizamos ese deseo, ¿sí? Anahata, que es el chakra con que yo siento la emoción de lo que yo estoy pidiendo. Y el Mulara, que es el chakra raíz, el que me conecta con la tierra, el de la supervivencia que me ayuda a ejecutar. Entonces, esos chakras deben de estar armonizados para que yo energéticamente me conecte también con eso. Ok, perfecto. Si hablamos de ángeles, ¿hay algún angelito que yo le pueda pedir una manito para que me ayude con mi emprendimiento, con mi deseo, con mi anhelo, con el decreto que estoy hoy poniendo toda mi energía? Total. Aparte de que hay miles de ángeles que están a disposición de nosotros para conectarnos con todos los aspectos de la vida, hay un arcángel que yo lo amo y para mí es como un superamigo para trabajar a la ley de atracción que se llama el arcángel Uriel. Sí. El arcángel Uriel es uno de los siete arcángeles principales más conocidos y es el arcángel que nos ayuda a la abundancia, a la prosperidad, pero también es el arcángel que custodia la naturaleza. Ok, perfecto. ¿Y cómo le pedimos a ellos? Muchas veces sabemos esta información y, ah, ya sé, arcángel Uriel, abundancia, pero no me sé comunicar con ellos porque ni siquiera sé comunicarme ni con mi familia ni conmigo misma, entonces, ¿cómo lo voy a hacer con un ser que no estoy viendo? Sí, es fundamental decir arcángel Uriel ser de luz. Ok, ¿empezar por allí la frase? Sí, que no se le vaya a venir a uno don Uriel porque puede pasar, ¿cierto? Entonces, ser muy específico, arcángel Uriel ser de luz, hoy abro mis brazos, mis manos para recibir la abundancia que el universo tiene para mí. Ok. Es fácil, es corto, es simplemente que les fluya, que les salga del corazón para que esa información se vaya conectando con tus deseos. Muy bien. Hay cositas como en esos momentos que vamos a pagar algo y vamos a, y decimos, ay, se me va a acabar el dinero, se me está como agotando la cantidad de dinero. Tratar de no pensar de que el dinero se nos va a agotar. Ese pensamiento es un pensamiento limitante, entonces, cero. No vamos a pensar que el dinero nos va a acabar, al contrario, vamos a pensar que el dinero siempre se está multiplicando en nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fui y pagué algo y como que yo dije, uy, no pensé que me iba a gastar tanto. Entonces, el dinero que hoy sale de mis manos regresará a mí multiplicado por mil. Multiplicado por mil. El dinero que hoy sale de mis manos regresará a mí multiplicado por mil. Ajá. Perfecto. Hoy me desprendo de esta suma de dinero y abro mis brazos para recibir una cantidad mayor, por ejemplo. Ok, perfecto. Entonces, es pagar sin miedo, es pagar sin dolor, es entregar tu dinero, pero siempre pensando que eso se va a multiplicar. Ok, listo. Errores que cometemos con la ley de la atracción, porque también hacemos como que quiero, deseo que llegue esto a mi vida y me quedo como fachá en la casa, esperando que literal me caiga del cielo. Porque como yo ya lo decreté y ya lo dije, ya lo pedí, entonces del cielo hay un almacén que me están tirando todas las cositas. ¿Funciona así o cómo hay que hacer también para seguir activando la ley de la atracción? No, Manu, no funciona mucho así, porque hay que también hacer, ¿sí? Por eso también activamos el chakra de Muladhara para poder ir, hacer y conseguir. Entonces, yo puedo, y también hay que estar muy conectado, porque entonces la gente dice, yo quiero una casa. Entonces, miran la casa, pero sienten que quieren es una finca. Ok. Pero van y miran un apartamento, ¿cierto? Coherencia. O sea, coherencia, coherencia en lo que estamos pidiendo y en lo que nos estamos conectando y lo que estamos deseando que llegue. Entonces, yo voy y miro, activo el ACNA, la finca. Siento la naturaleza y me da mucha emoción. Y voy y miro terrenos donde hay fincas. Si yo quisiera saber más de tema, más de esto, más información, porque eso es para uno hablar lo que uno quiera. Además, porque todos empezamos a poner nuestras propias situaciones. Ay, pero es que yo lo que quiero es tal cosa, muy puntual. Entonces, si queremos más asesoría, si queremos más acompañamiento por parte tuya, ¿en qué redes sociales, cuál es esa línea telefónica para que sigamos hablando sobre el tema de ángeles, reiki, ley de atracción, todo eso? Bueno, en Instagram me encuentran como vanesa-bustamante-ruiz. ¿Sí? Ok. Ahí está toda la información. El teléfono, el número de celular es 302-389-4386. Estamos abiertos para contarles todo, hacerles esa conexión divina con los seres de luz, que los conozcan más. Es un mundo maravilloso. Ellos están esperando a que nosotros los hagamos partícipes de nuestra vida. Acuérdense que Dios nos dio el libre albedrío y ellos no entran a nuestra vida si nosotros no le abrimos la puerta.